Gracias por suscribirte. La reina Leticia y el rey Felipe VI en Valencia en el lugar del terrible incendio. La reina Leticia y el rey Felipe VI de España visitaron el lunes la ciudad de Valencia, cuatro días después de que un incendio arrasara un edificio de viviendas causando la muerte de diez personas. Vinieron a ofrecer su apoyo y solidaridad a los afectados. También vinieron a rendir homenaje a la labor de los servicios de emergencia. El lunes 26 de febrero de 2024, el rey Felipe VI y la reina Leticia de España visitaron la ciudad de Valencia, cuatro días después de que un terrible incendio arrasara un edificio de viviendas de 14 plantas y 138 pisos, dejando diez muertos y quince heridos. Tras ser recibidos en el Palacio de la Música por las autoridades locales, la pareja real mantuvo un encuentro con los familiares de las víctimas y los afectados por el incendio. A continuación, el soberano y su esposa se desplazaron al lugar de la tragedia, donde se reunieron con representantes de las distintas unidades que habían acudido a la emergencia, tanto en el momento del incendio como posteriormente, para prestar la ayuda necesaria a las personas que lo habían perdido todo. Junto a su esposa vestida para la triste ocasión con un traje pantalón de Hugo Boss a rayas azul marino y blanco, con chaqueta blazer con cinturón, el monarca subrayó que habían visto imágenes en los medios de comunicación, pero que no había nada como estar sobre el terreno para darse cuenta de lo complicado que había sido controlar este incendio inusual y extraordinariamente virulento y feroz, según declaraciones recogidas por el Palacio. A continuación, el rey Felipe VI expresó su admiración, confianza y agradecimiento a los servicios de emergencia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su ejemplar labor. Son profesionales en todos sus campos, pero para una sociedad contar con los servicios adecuados y con hombres y mujeres dispuestos a darlo todo en estas circunstancias es tranquilidad, afirmó.